Tradicionalmente, las prácticas experimentales en el laboratorio consistían en entregar a los alumnos un guión, un manual de la práctica con el funcionamiento, cómo se maneja, qué actividades tienen que hacer y qué cálculos tienen que realizar y qué discusión y luego venir al laboratorio un tiempo limitado a poner en práctica todo eso. Lo que hemos cambiado ha sido que ahora el guión lo hemos sustituido por una herramienta online, una página web, que tiene acceso desde el ordenador, la tablet, el móvil, es mucho más dinámica, es mucho más interactiva, con vídeos, etcétera, etcétera. Hemos incluido vídeos de la instalación experimental, su instalación experimental en funcionamiento, cómo se maneja, pequeños trucos para que todo vaya bien en la práctica y luego también hemos incluido un simulador, un simulador que llamamos simulador inmersivo que reproduce el funcionamiento de la práctica con todo, es decir, el manejo de válvulas, errores que pueden producirse durante las medidas, lo que les permite practicar antes de venir al laboratorio. Los principales motivos fueron realizar algún tipo de mejora en la experiencia docente de los estudiantes a la hora de abordar el estudio de las prácticas experimentales en laboratorio y luego también se precipitó un poco por la situación que hemos vivido durante estos últimos años con el confinamiento, las restricciones en los aforos, en los que la parte práctica de la asignatura que se hace en los laboratorios estaba bastante restringida. Hemos empezado utilizándolo como una herramienta de apoyo, es decir, lo mismo que teníamos el manual, el guión de prácticas, pues teníamos esta herramienta y se la ofrecíamos a los estudiantes para que pudieran practicar con ella. Luego también hemos pasado por una etapa en la que debido al confinamiento y debido a las restricciones de aforo, pues lo utilizábamos para hacer actividades alternativas a las prácticas de laboratorio porque no se podían hacer en los laboratorios debido a las restricciones de aforo. Y ya por último, pues lo que hemos hecho ha sido también realizar actividades híbridas, es decir, ofrecer actividades aquí en el laboratorio donde tenían que hacer una serie de medidas y de cálculos y luego completado con algunas actividades con el simulador y con la página web. Que puedan practicar tranquilamente desde su casa con el simulador, no es exactamente la misma experiencia que utilizar la práctica experimental, pero bueno, saben que tienen que tocar una válvula, que es toda una medida, que pueda haber este error porque también están introducidos. Entonces, bueno, les permite al final mayor independencia también cuando vienen aquí al laboratorio y también una toma de contacto inicial, lo que les permite saber exactamente qué es lo que tienen que hacer y para qué. Mejorar la experiencia de los alumnos al final, porque bueno, esto está destinado a ellos. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante el hecho de que puedan tener algo físico o casi físico que pueden tocar antes de venir al laboratorio. Es decir, les permite practicar más, les permite otra experiencia de estudio diferente. Luego, por otro lado, hemos estado formando grupos especializados en las diferentes prácticas, en las diferentes experiencias que nos ha permitido trasladar al simulador y a la página web todos los conocimientos y todos los contenidos que nosotros pretendíamos que se incluyeran sin faltar ninguno. Y claro, en vez de hacerlo una persona sola, pues hemos tenido grupo interdisciplinar más fomentado también desde el departamento. Y ya por último, pues nosotros lo ofrecemos en abierto. Es decir, esto está colocado, es una página web que está colocado pues de la nube. Tiene acceso cualquier persona de la universidad y de fuera de ella. Y luego también una cosa interesante es que estas prácticas que nosotros hemos implementado pertenecen a una asignatura de ingeniería de fluidos o mecánica de fluidos que se dan en multitud de grados de la Universidad de Rijuan Carlos. Con lo cual tenemos un grado de transversalidad muy grande. Es decir, se van a poder utilizar en muchos grados y para muchos alumnos y por muchos profesores diferentes. Intentaríamos montar la página web de otra forma, con más contenido interactivo. Quizá el simulador hacerlo realmente más inmersivo. También esto viene un poco de las opiniones de los alumnos que hemos recabado a través de encuestas. Con el simulador, ¿qué conseguimos? Pues que ellos puedan acceder cuando quieran y puedan tener el tiempo que quieran disponible pues ese simulador virtual que reproduce la práctica. Desde el punto de vista docente, es una herramienta mucho más interactiva pues que un manual o que un guión de estudiar de forma tradicional. Y luego también tenemos la posibilidad de ampliar la oferta de prácticas que hacemos a los estudiantes, ofrecerles otras actividades que mejoraran la adquisición de capacidades y de competencias asociadas al laboratorio experimental. Por un lado, generar una herramienta, como ya hemos mencionado antes, en abierto, accesible para todos, adaptada pues a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías de la información, a las nuevas metodologías y las nuevas herramientas que tienen los alumnos disponibles para estudiar y para abordar nuevos contenidos. También lo que se ha intentado ha sido, pues bueno, empezar, porque esto es una experiencia que lleva poco tiempo, con prácticas dentro de asignaturas que son comunes a muchos grados. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la mayor cantidad de alumnos posible. Se han formado grupos especializados para que hubiera varios profesores que, por un lado, tengan experiencia con las prácticas, la hayan impartido, tengan experiencia en la parte teórica, también la hayan impartido esa parte de teoría y tengan incluso experiencia en la coordinación, es decir, tengan la visión general de toda la asignatura para poder aunar todo eso en una herramienta que permita estar integrada completamente dentro de los contenidos de cada asignatura, que permita, además, ser complementaria a lo que existe ahora mismo y que, bueno, y que también nos permita abordar los laboratorios experimentales, pues con una mejor disposición por parte de los alumnos, es decir, más interactividad y luego mayor aprovechamiento porque pueden ser mucho más independientes dentro del laboratorio. Ayuda mucho al rendimiento en las prácticas y te ayuda a obtener de manera más exacta los resultados y te permite también interiorizar más la práctica. Creo que es una herramienta que nos puede ayudar mucho en cuanto a la hora de la docencia y me parece que es una gran herramienta que nos puede ayudar en nuestro día a día. ¡Gracias!